Como una persona disponible para todo el mundo. Así recordaron hoy a la española Ana Isabel Charle, asesinada en Nueva York esta semana por un ex-residente del Centro de Acogida para Hombres que ella dirigía. Esto es lo que dijo uno de los residentes del albergue. Ella era una buena persona, una excelente persona. Alguien con quien sentía que siempre podía acudir y hablar con ella. Si necesitaba a alguien para hablar o necesitaba algo, ella siempre estaba allí para ayudarme. Charle llegó en 2002 a Estados Unidos desde Valladolid y tenía dos hijas, una de 11 años y otra de 9. Según la prensa local, Charle fue sorprendida por el agresor Wes Sprill a la salida del trabajo. La asaltó dentro de su propio coche y la obligó a desnudarse. Ella intentó huir y él le disparó varias veces con un arma que portaba. El agresor fue arrestado poco después y afronta ahora cargos en la corte criminal del Bronx por asesinato y posesión criminal de un arma. El padre y un hermano de la víctima se desplazaron hoy a Nueva York para repatriar el cadáver.